Hola chicos, todo el año en esta época sale el famoso ranking global de Global Firewall Power y vamos a ver un poquito lo de Chile hay varias comparaciones, lo que si alguien me preguntó una vez por correo si así, porque no hacía un correo respecto a eso la verdad las cosas yo encuentro de este ranking global bastante cuestionable la razón es muy simple, por ejemplo, Estados Unidos sigue apareciendo como la mayor fuerza a nivel global incluso naval, pero los últimos informes que se dio de varios reportajes de Defensa New, Blogs Defensa bueno, varios portales, incluso Hanes habló en su día de momento que China por ejemplo, tenía la flota más grande del mundo naval entonces, es cuestionable, por supuesto que es cuestionable este ranking no me dice mucho, aunque tiene, según la página oficial, dice que son 50 puntos de referencia veamos lo que aparece en Chile, esto estoy en la página directa aquí aparece el tema de la población total, 18 millones manos de obra disponible, un 48%, apto para servicio alcanzado de, alcanzando la edad militar anualmente 248.000, un 1.6% personal militar total 165, estimado un 0,9 personal activo 80.000 personas en reserva 40.000 paramilitares 45.000 este un poquito si lo miramos en comparaciones a otros países, claro que somos mucho menos Argentina, Perú Brasil, Colombia o Perú pero eso no significa que Chile militarmente sea eh inferiores a los otros países, incluso yo creo que está sobre otros países, veamos veamos un poquito eh la a ver la a ver, para que no me salte eh a ver, a ver veamos el tema de Air Power es fuerza total 285 luchadores helicóptero 77 transporte ataque dedicado flota de petroleros 5 misiones especiales helicóptero de ataque Chile no tiene aquí el tema de los helicópteros de ataque Chile tiene que replantearse eso seriamente veamos en tema de la fuerza terrestre Chile tiene 270 tanques vehículos blindados 1.065 artillería autopropulsada 48 aquí y ya y artillería remolcada 164 proyectores de cohetes 30 aquí el tema de los tanques el Leopard 2A4 y el 2 el Leopard 1B aquí tiene que ser o se reemplaza o se actualiza como alguien dijo en noticias militares de América Latina en nuestro Facebook de poder actualizarlo Leopard con muy formato brasileño o directamente comprar que lo veo bastante difícil en tema de artillería propulsada aquí falta un poco más hincapié en esto y el tema de los vehículos blindados aquí falta también todo lo que es vehículos 6x6 8x8 que son los pirañas que actualmente existen en Chile que incluso tiene carabineros que fue trasplazado del ejército esto es interesante tenerlo en nota porque lo digo porque algún momento Chile va a tener que replantearse a eso esto es el 2021 veamos la otra fuerzas navales activos total 69 fragatas 8 guerra de minas no tiene portaaviones tampoco corbera tampoco porta helicópteros tampoco submarinos 4 destructores tampoco y patrulleras 86 aquí el porta helicópteros aunque el el EPD no se considera se considera un buque multipropósito no es un buque porta helicóptero como el brasileño que es totalmente distinto aquí podemos ver incluso la los en colores rojos lo que va 17% un 67% de vehículos corveta creo que tener corveta no conviene por la simple razón por el desplazamiento una corveta se desplaza dentro subí un video respecto a eso de las mil toneladas hasta las 2.800 con suerte 3.800 toneladas de las 3.800 toneladas hacia abajo se considera una corveta las fragatas son 8 aquí lo interesante que hizo la armada fue la implementación de dos fragatas clase Adelaida que incluso está pensando incorporarles misiles de alcance medio de 167 kilómetros y la incorporación de las 3 fragatas Cochrane Lynch y la Condel con nuevo sistema Sea Sceptor que le permite de cierta forma tener una capacidad que ninguna fragata de América Latina tiene tiene dos submarinos los más modernos junto a los brasileños que son la línea Scorpene aquí tiene que reemplazar de cierta forma los submarinos dos de los 209 Chile en los próximos 10 años portaaviones siempre han preguntado por qué Chile no tiene portaaviones primero tener portaaviones significa tener mucho dinero ¿a qué me refiero con eso? porque hay que tener disponibilidad en dos factores primero tener una flota especialmente para portaaviones sea aviones como por ejemplo el Hornet el Harrier o el F-35B otro tipo incluso el F-35C para tener portaaviones tener una flota de portaaviones no es barata ya no es económica no es para un país tan pequeño no le conviene hay países que incluso ya dejaron en Brasil tenía Sao Paulo Argentina también tenía pero hoy día de cierta forma solamente son tuvieron hoy día no están no los tienen y incluso a Argentina le salía más caro comprarse más barato comprarse uno nuevo mandar a hacer uno nuevo que actualizar el Sao Paulo hay un documental interesante el portaviones brasileño así que les interesa los pueden ver vamos a ver esto veamos que más tenemos ahí recursos naturales geografía financiero en temas navales no hay mucho luchadores ya en el tema de la fuerza aérea 285 45 luchadores y misiones especiales 17 zapatillas no sé a qué refiere con zapatillas flota de petroleros 5 helicópteros 77 este es como el ranking general que tiene Chile Chile hoy día tiene aquí lo que llama la atención son el tema por ejemplo ahí está incluso fuerza militar 2021 de Chile está a nivel global Chile ocupa el puesto 49 de 139 países calificación a nivel global no es malo en todo caso a nivel mundial 49 personal en reserva recordemos que Chile tiene la flota más moderna de aviones de combate F-16 y la mejor fuerza aérea de la América Latina logística fuerza de marina mercante bueno esos son como agregados financieros deuda externa esto es interesante tenerlo súper en cuenta presupuesto de defensa ahí está el monto en dólares deuda externa esto es gracias a los gobiernos de la concertación y también incluso al gobierno de Piñera ¿qué más tenemos aquí? geografía sabemos que es una geografía un terreno un terreno cuadrado cobertura Chile es un país muy largo de frontera compartida ahí está el porcentaje si uno lo aprieta te da un porcentaje de las fuerzas terrestres compartidas con los países anteriores ahí pueden poner incluso los otros países como Argentina ya vamos a ver eso pero le quería traer de cierta forma de que de este 2021 está bastante Chile sigue como en el sexto no voy a hacerlo como el año pasado el año pasado me tocó hacerlo hice casi todos los videos completos país por país pero no vale mucho la pena hacerlo país por país porque de cierta forma ya sabemos la realidad por ejemplo de cada uno de los países de la región y lo digo sinceramente que Chile ha posicionado militarmente se encuentra bien en ese nivel ya aquí en tema de destructores hay que aclarar por ejemplo que los destructores están sobre los 9000 toneladas de desplazamiento en la región no hay destructores ya por ejemplo algunos le dicen a los corbetas le dicen destructores pero un destructor se desplaza sobre los 9000 toneladas de desplazamiento en América Latina no existe eso para que se den tengan en cuenta esos temas en temas cuando aquí luchadores me imagino que se refiere a los aviones de combate dotación de aviones de combate a los F-16 hay que recordar que hay F-5 aquí también se incorporaron el año pasado a más A-29 Tucano que también sirven como aviones de ataque a tierra entre otros capacidades fuerza total fuerza total de aeronaves enumeradas por país por el país 285 transporte aquí falta aquí falta mucho el tema del transporte porque aquí hay aviones más pequeños 630 Hércules aquí el tema de los helicópteros vamos a encontrar la diferente variante de los helicópteros de las fuerzas aéreas chilenas ejército y bueno así los petroleros ya sabemos los petroleros que existen en el país misiones especiales y eso quería traerle eso creo que Chile está después de Argentina incluso después de México sabiendo que México militarmente tiene dos aviones de combate tiene buenos proyectos sí de fragatas más que en comparación con la Argentina dispone de material blindado muy obsoleto unos panzers del año 70 incluso más antiguo México no tiene tanque Colombia por ejemplo no tiene tanque en comparación por ejemplo con la flota de aviones de combate con Chile con Perú Chile más superior en tema de fuerza aérea con su país vecino en este caso con Argentina igual en tema de buques de guerra a pesar que Chile tiene menos porque a ver bueno vamos a hablar de Argentina después les daré a contar cómo va ese tema con ese tipo de con los argentinos en otro video vamos a ver el tema de Argentina que creció porque aquí en el comienzo de la Power se nota un crecimiento de Chile durante el año pasado lo mismo le pasó a Argentina Argentina el año pasado compró varias cosas entre ellos más material de vehículos incluso años que no integraba nada como un OPB lo hizo el año pasado estos son los rankings para que sepan el directorio mundial de aviones y militares modernos se los recomiendo muy buena esa página chicos así que chicos les traigo este video para que se den cuenta cómo estamos a nivel de región pero lo vuelvo a decir el tema de esta página global para mí de cierta forma deja mucho que desear mide mucho el tema económico por un lado mide el tema de la densidad de la población y mide también la densidad de cuántos capacidad o cuánto incentivo tan grande es el país ya si ustedes lo comparan con Chile con Israel incluso yo creo que Israel estuviera en América Latina con toda la tecnología que tiene Israel sería incluso secto por eso es cuestionable que no 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 que no no